¿Cuál tú crees a esta altura, en este momento de tu vida, que ha sido el proyecto que te cambió la vida? El proyecto que me cambió la vida, sin duda alguna, no, es que ahí se van. Yo sé, yo sé, es muy difícil porque has tenido grandes momentos. No, no, son dos, Timbiriche o... Porque mira, yo antes de Timbiriche, yo entré a los 18 años a Timbiriche, como te dije, empecé a trabajar a los 8. Sí. Y aunque no lo creas, aunque parece que en tu juventud, o sea, infancia, pubertad, todo es diversión... Regresemos al que te cambió la vida, pues. Timbiriche... Timbiriche y Fox. Fox, o sea, fútbol para todos sí te cambió la vida. Fútbol para todos me cambió la vida porque yo, ya no terminé aquel concepto, soy un enajenado de los deportes, me volví loco, desde chavito yo trataba de viajar a hacer turismo deportivo cuando ese concepto ni existía en la cabeza de la demás. O sea, yo creo que fui de los primeros pendejos que en lugar de Cablevisión tuvo Multivision, porque en aquel entonces Cablevisión no tenía, perdón lo voy a decir, aunque se enojen mis jefes, ESPN. ¡Oh! ¡Dijiste la once! Y en aquel entonces, Multivision sí tenía ESPN y pasaban a Champions, y yo gracias a eso me enamoré del Ajax, de los noventas, de Kluivert, de Edgar Davis, de Clarence... Todos los holandeses. O sea, de los de Boer, de Bogard, Winston Bogard, un defensa espectacular, güey. Yo estaba enamorado del, o sea, déjate tú del fútbol y del béisbol y de los yankees y de los niners y de todo, güey. Enamorado del deporte. Pero, güey, pues eso nadie lo sabía. Y de repente llegar ahí y cobrar por eso. Por eso es como, güey, dude, really, fucking really. Es importante, para cerrar esta primera etapa de esta entrevista, que entiendan que evidentemente mucha gente nos criticaba, que nos daba risa, porque al final estábamos cobrando, y no mal. Y que ya hablando en serio, Faisi. Pero de hacer, deja tú de lo que hacíamos, lo que conocíamos, jugar en el Azteca, que nos abran el Estadio de Guadalajara, el que nos lleváramos un partido de la Libertadores, el que nos llevaran a partidos con equipos de la NFL. Haciendo, en verdad, lo que nos nacía ser. Nos nacía ser, ¿me entiendes? Pero, tanto tú como yo teníamos muy por encima conocimientos de lo que la gente pensaba. Y que tienen que entender, yo siempre lo dije, como un experto en deportes, no me asemejo ni cercanamente a alguien que considero una gran persona. Hasta lo quiero, Raúl Orbañanos o un José Ramón Fernández. Pero como aficionado, sí les doy tres vueltas. O sea, sí he vivido ascensos, descensos, autógrafos. Yo sí me he quedado horas esperando que me firmen una gorra los jugadores de León. O sea, es a lo que voy. Nosotros, y quiero que entiendan, en Fútbol para Todos México hicimos cosas que después Fútbol para Todos Argentina hizo. Porque acá no teníamos las herramientas. Y Televisa y Azteca, ¿qué horas traen? No, pero lo que voy es que hablando de ese concepto, nosotros no teníamos las facilidades de tener a los jugadores, las transmisiones. Recreábamos el gol porque no podíamos pasar el gol. No solo eso, Faita. Pero era muy divertido. Como lo de los restaurantes que te decía de que la gente critica cuando en su vida se había metido en una cocina. A ver, hacer televisión deportiva y entretener. Y con un concepto que los jefes te decían, no, a ti te toca hacer entretenimiento deportivo. O sea, tienes que conectar con los fans del fútbol, pero que se caguen de risa, porque se sientan bien, pero que se diviertan porque la chingada. Y luego entonces, es un programa de televisión, televisión, cámaras, luces, sabes, como a veces, si no, guión, escaleta, o sea, entiende, vas de un, o sea, está todo planeado, memoria, prompter, aprender a leer prompter, güey, son un millón de cosas. Y creo que el productor estaba jugando PlayStation en la oficina o Xbox, ¿no? No, güey, no, güey, alguien está jugando la cuenta, te morro, güey, no. ¡Negro! ¿A qué llegamos? Salud, porque vamos a la dinámica. Venga.